... Trabajadores ennucleados en el Gremio de los Gastronómicos recorrieron diversas calles del microcentro de la capital tucumana para reclamar por una reapertura de paritarias, entre otros puntos. Agotamos la instancia ante la unión de hoteles, queremos reabrir las paritarias porque realmente los sueldos quedaron por muy debajo y la falta de insensibilidad en la parte empresarial es la que nos molesta cuando en la Cámara Empresarial de Turismo manifiestan de trabajar al 90%, al 100% total de su ocupación, al trabajador no le queda nada en el bolsillo. ¿Cuánto es lo que habían acordado y cuáles eran los plazos que habían establecido? Lo que nosotros solicitamos es abrir la paritaria, ya tenemos un 35% de aumento que realmente lo consumió la inflación y ahora queremos reabrir la apertura con un 6% y después hablar del tema del bono de fin de año.